Bueno, se dedicaban a robar, pero no contaban que los policías ya le seguían los pasos muy de cerca. Esto es el que la hace, la paga. Es mi compañero, Carlos Jiménez. Es una vieja combi abandonada junto a un panteón en calles de Ciudad de México. Los cristales que aún le quedan muestran las marcas de las balas de quienes las usan como tiro al blanco. Junto a ella hay un altar a San Judas. Es la alcaldía Miguel Hidalgo y es aquí el punto en donde un grupo de ladrones se reunía para planear sus atracos y después repartirse el botín de lo que habían robado. Son imágenes de su último atraco. En esta camioneta iban sus víctimas. Los ladrones vienen en este auto negro. Uno de ellos baja del vehículo y se acerca caminando para atracarlos. Así lo reportó una persona al número de emergencia de la policía capitalina. Apenas recibieron la llamada, desde el centro de monitoreo de la ciudad iniciaron la búsqueda del auto de los ladrones y se coordinaron con los agentes de la policía en campo que estaban en la zona. Ahí lo ubicaron. El auto va a toda velocidad alejándose del punto del atraco. Se indican por vía radio de un vehículo color negro que era responsable de disparos de arma de fuego el cual había asaltado a otras personas en las colonias aledañas. Por lo que nos vamos a la tarea de su búsqueda para su aseguramiento. Los agentes aceleraron sus patrullas y se apresuraron para llegar a la zona donde les reportaban que iban aquellos delincuentes. Las cámaras de la ciudad captaron en vivo el escape. Ahí se les ve ir a toda velocidad. Por esta calle es por donde el C2 nos indica que venía el vehículo responsable del robo y lesiones en la delegación Azcapotzalco. Por lo que mi compañero y yo nos apresuramos para cerrar el paso para que no escaparan. Es el momento en que los agentes cierran el paso de los autos, bajan de su patrulla y le ordenan al ladrón que descienda de su auto. Así lo bajaron del vehículo y lo sometieron en el piso. El otro delincuente era un menor de edad que atraparon en una calle aledaña. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos delincuentes que buscaban llegar hasta aquí para repartirse el botín. Entonces se supo que al menos uno de ellos era menor de edad. Si usted los reconoce, denúchelos. Se trata de Javier Alexis, de 23 años, y Kevin, de 17. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la coordinación y el seguimiento en vivo desde el centro de monitoreo de la ciudad, los dos terminaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Gracias.